En este video, le mostraremos cómo usar el dashboard. Después de su primer inicio de sesión, su panel de control aún está vacío. Puedes ver tres filas principales. La primera fila. Tenemos las estadísticas del sistema. Muestran pantallas en línea. Sin conexión. El uso de almacenamiento de esta cuenta y las licencias disponibles para esta. En la segunda fila, tenemos tres secciones. La primera es para pantallas. La segunda y la tercera sección son para listas de reproducción horizontales y verticales. Y, en la última fila, tenemos la guía de soporte disponible si necesita ayuda para usar el sistema. Comenzarnos con las pantallas. Como aún no agregas ninguna pantalla, un enlace a la aplicación del reproductor en Play Store es proporcionado. Consulta la guía de soporte a continuación para aprender cómo descargar e instalar la aplicación en tu pantalla. Una vez que haga clic en Añadir pantalla. Esto abrirá el cuadro de diálogo donde ingrese el código que ve en la pantalla. Obtenga el código de la pantalla e ingréselo. Luego ingrese el nombre para mostrar y la ubicación y luego haga clic en Añadir pantalla. Ahora regrese al dashboard. Puedes ver la pantalla acabamos de agregar. Clic en la pantalla de localización para ver localización en el mapa. Debajo de la sección de visualización, puede consultar el historial de estado de las pantallas en este gráfico de barras. Para realizar más acciones, también puede hacer clic en la pantalla de esta lista. Abrirá la página de pantallas. En la sección de lista de reproducción puede ver su lista de forma horizontal y vertical. Puede agregar una lista de reproducción haciendo clic en Agregar. Si ya ha creado listas de reproducción, aparecerán aquí. Para abrir una lista de reproducción, haga clic en ella. Se abrirá la lista de reproducción donde puede comenzar a agregar contenido. Eres en la sección de reproducción. Enla Ruby